Bien, ahora sí Bien, ahora sí Y conociéndote bien Sé que eso nunca va a cambiar Yo te deseo lo mejor Pero es al pedo Porque nunca lo vas a cuidar Y es que no encuentro el modo Y quisiera dejarlo todo Me siento vacío Incluso después del cuarto polvo Mi cora no lo controlo Repitiendo como un loro Si entre besos no hay te amo Lo mismo quedarme solo y ya Me acostumbré a quedarme solo Vivo para estudiar Y hacer canciones que me nacen Cuando estoy roto Y llevo una banda de canciones Creo que estoy yendo por el disco 28 Y está todo más que mal No me dejes olvidar Me hablas y me decís Que me extrañas Quisiera decir que no te extraño Pero mis dedos piensan Solo si te escriben mucho más Empiezan los chamullos y falsos halagos Tú te quiero son como los monstruos de esos lagos Y sé que me voy a ilusionar tarde o temprano Soy un niño esperando el día de los reyes y emago Y dame una señal Algo que me dé fuerza de voluntad Porque rendirme es muy tentador Yo ya no quiero estar Cuando me mandes un whatsapp a las dos Porque no tienes con quien hablar No quiero estar 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 No quiero estar